Me encanta porque cuando hay presencia de Dios, la presencia de Dios rompe las limitaciones que puede haber en este lugar y trae nuevas expectativas. El mensaje que quiero compartirte hoy tiene como título es Creando espacios a Dios. Creando espacios a Dios. Si tenés tu Biblia, quiero que me acompañes en Segunda de Reyes, vamos a ir al Antiguo Testamento. Capítulo 4, del versículo 8 al versículo 17, las pantallas me van a acompañar. Es una historia que tiene dos partes. Habla de un milagro sobre la vida de una mujer que era estéril, no podía tener hijos. Pero hoy quiero que nos centremos en la primera parte de esta historia. Y el libro de Segunda de Reyes dice lo siguiente, capítulo 4, Eliseo y la mujer de Sunem. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí, de vez en cuando, es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente, Giesi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en las puertas mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes, así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Para entrar en contexto con esta historia, la vida de una mujer que aparentemente tenía un buen pasar económico, luego la Biblia dice que era rica, tal vez tenía posibilidades, estaba casada con su esposo. Y aparentemente Eliseo andaba muy seguido por esa zona, entonces cuando Eliseo estaba allí, generalmente ese matrimonio, esa mujer específicamente, invitaba a Eliseo, a quien le estuviera acompañando siempre a comer a la casa. Hasta que un día ella siente y le transmite a su esposo que era hora de construirle un lugar, una habitación, prepararle un lugar para que Eliseo pudiera dormir y pudiera descansar allí. Todo comenzó tal vez con un plato de comida, pero ahora la mujer, ese matrimonio estaba invitando a que el profeta Eliseo viviera en su casa mientras estuviera de paso por esa tierra. Lo que la mujer estaba haciendo es no solo reconocer a un siervo de Dios que estaba profetizando, llevando el Evangelio y demás, sino que estaba reconociendo lo que el profeta llevaba adentro, estaba reconociendo que había presencia de Dios dentro de esa persona. Y para honrar la presencia de Dios que portaba Eliseo, que portaba ese siervo de Dios, ese hombre de Dios, ese profeta, ellos decían en su casa armar una especie de cuarto en el techo, como un aposento, para que el profeta Eliseo se pudiera quedar allí. Cuando pensaba en crear espacios, como el título del mensaje, cuando decimos crear espacios es dar lugar a algo nuevo. Generalmente los espacios suelen llenarse. Muchas veces se pueden llenar de cosas buenas y de cosas malas, pero en este caso esta mujer decide crear un nuevo espacio porque reconocía que la presencia de Dios estaba en Eliseo y reconocía, y tal vez necesitaba en su interior, que esa presencia de Dios ingresara en su casa. Lo primero que quiero decirte en esta noche es que tener la presencia de Dios con nosotros crea el escenario perfecto para el cumplimiento de las promesas. La mujer y su esposo construyen esa habitación. Ella piensa, no hay nada mejor que tener la presencia de Dios en nuestra casa. Tal vez viene de un pasado de frustración porque la Biblia dice que no podía tener hijos, con dudas, con temores, con logros interiores que nunca pudo alcanzar, con cosas que deseaba de todo corazón, ser madre, dejar una descendencia, pero nunca se había cumplido en su vida. Decide hospedar al profeta y ese era el escenario perfecto para que la presencia de Dios estuviera en esa casa. Quiero que levantes tu mano bien en alto porque tengo una buena noticia para darte. Quiero decirte que la presencia de Dios esta noche está en la casa para soltar un milagro, para abrir puertas que parecían cerradas, para traer nuevas oportunidades, para traer restauración, para traer sanidad y para decirte que la presencia de Dios que está en esta casa es el escenario perfecto para que las promesas de Dios se puedan cumplir en tu vida. Ese día las cosas en la casa cambian para siempre porque esa visita de la presencia de Dios en ese lugar marca un antes y un después porque lo que parecía no tener vida, lo que parecían ser años de esterilidad, se transforman en un milagro de parte de Dios para esa mujer y para ese matrimonio. Dios estaba cambiando los límites que había en esa casa de no poder tener un bebé, de no poder tener un hijo, de no poder dejar descendencia y le estaba poniendo límites a esa esterilidad para que esa familia pudiera recibir un milagro. Quiero decirte que donde hay presencia de Dios siempre hay libertad. Donde hay presencia de Dios los cielos se abren y yo estoy convencido que este auditorio se transforma en casa de Dios y puerta del cielo para recibir la impartición del Espíritu Santo y la presencia de Dios que va a descender en este lugar como nunca antes en los próximos minutos. Cuando dejamos que la presencia de Dios visite nuestras vidas, estamos creando el escenario perfecto para que Dios traiga bendición a nuestras vidas. Hoy quiero animarte en esta noche que puedas convertirte en un creador de espacios para Dios porque cuando le crees espacios a Dios, cuando honres su presencia, cuando le dediques el tiempo necesario a la intimidad y a pasar tiempo en la presencia de Dios, quiero decirte que Dios te va a sorprender como nunca antes porque en la presencia de Dios es el escenario perfecto para que Dios bendiga nuestras vidas. Esta historia tiene una particularidad y lo segundo que quiero decirte es no te conformes porque Dios puede hacer algo más por vos. No sé si te sentís identificado conmigo. Cuando vas a veces a una casa como invitado, te invitan, vos no sos parte de esa casa, tal vez a pasar un rato y demás, siempre está la persona que te dice querés algo para tomar, querés algo para comer. En mi caso yo siempre soy del club de los tímidos. Capaz que tengo una sed de hace una semana, pero le voy a decir no, 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 está bien, tranquila, gracias, gracias. En cambio tengo amigos que van a casa y vos le decís hay torta y se bajan la torta, no tiene ningún problema. Pero yo soy del club ese de los tímidos, digamos, no sé, de los onzos porque no está nada de malo si te están ofreciendo algo. Usamos, ¿no? Esa mujer tiene un encuentro ahí con Eliseo en la casa y Eliseo está agradecido por la hospitalidad, por haberlo recibido en su casa, por haber construido una habitación para que él pudiera pasar esos días y él le dice, ¿qué puedo hacer por vos? Estoy agradecido por lo que está haciendo por mí, pero ¿qué puedo hacer por vos? Ella le responde, nada, en mi casa está todo bien, no necesito nada, está todo, todo, todo bien. Me pone contento por un lado ver que a la mujer no le hace falta nada, aparentemente, no había una necesidad a la vista porque dice que era una mujer rica, tal vez con recursos, con posibilidades, de una casa bien, con un trabajo estable, aunque era un poco mayor de edad, tal vez tenía una jubilación increíble con recursos. Es más, estaba aportando al reino de Dios recibiendo a ese profeta en la casa. Pensa que puedo estar contenta porque aparentemente tenía todo lo que necesitaba, tenía un buen pasar, pero dentro de ella había una necesidad. Y hoy quiero decirte algo, está súper bien y está más que bien estar contento con lo que tenemos, con lo que hemos logrado hasta ahora, pero quiero confrontarte con algo, nunca te conformes a creer que tu fe no puede producir más de lo que lograste hasta ahora. Siempre sea agradecido con lo que tenés hasta el día de hoy, agradecido a Dios, pero nunca te conformes y nunca limites tu fe para creer que hay más todavía por adelante y que Dios puede seguir abriendo una puerta grande para tu vida. ¿Qué puedo hacer por vos? Le dice Eliseo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No necesito nada. Ella se estaba perdiendo prácticamente la oportunidad de su vida. Estaba planteando como una fachada, una especie de apariencia de estar todo bien. Y en la vida cotidiana muchas veces las fachadas y las apariencias nos pueden servir por un tiempo, pueden funcionar, pero en el reino de Dios no funciona. Había una realidad. Esa persona era tal vez demasiado grande para ser madre, dice que su esposo era demasiado viejo, tal vez no era de edad para ser padre, era de edad para ser abuelo. Pero ahí estaba el profeta, ahí estaba el hombre de Dios, ahí estaba prácticamente la presencia de Dios en ese lugar, en esa casa. Pero la realidad condiciona la fe de esas personas de creer que Dios podía seguir haciendo un milagro aún en ese tiempo. La realidad de esa mujer es que no le faltaba nada, pero ese conformismo muchas veces en nuestra vida cierra el espacio para que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. cuantas veces el conformismo, lo que tenemos puede cerrar nuestra fe, cerrar los espacios para que Dios pueda operar con sobrenaturalidad y traer algo nuevo a nuestra casa. Eliseo se entera que ella no podía tener hijos y le dice, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Creo que ahí está la clave. No me des falsas esperanzas porque ahí estaba realmente revelando lo que ella llevaba adentro. Ella había dejado de creer. No me des falsas esperanzas. Él no necesito nada, él está todo bien, él mi familia me cuida. Es una falsa humildad que estaba ocupando el espacio de fe para creer que Dios todavía podía seguir haciendo un milagro porque su presencia estaba en la casa. La mujer tenía la oportunidad perfecta para pedir un milagro, para decirle a Eliseo, yo te hospedé acá, siento que hay presencia de Dios, que vos sos un siervo de Dios y esta es mi situación, esta es mi realidad, no puedo tener hijo. Pero esa mujer probablemente no se animó a pedir un milagro porque venía cargando con un pasado de frustraciones, de dudas, de falsas esperanzas, de diagnósticos médicos que no daban el resultado que ella quería, de temores y de tantas cosas más porque no se había cumplido tal vez lo que ella anhelaba con todo su corazón. Y aquella mujer tenía una necesidad, ella quería ser madre y entiendo que en este lugar hay tantísimas realidades representadas y esta es una realidad que habla de la Biblia. Pero yo no sé qué puede estar pasando en tu interior. Aparentemente la fachada de tu vida puede ser que todo está bien, pero por dentro puede haber alguna necesidad, llámese una nueva oportunidad de trabajo, restauración en casa, sanidad en el hogar, libertad en adicciones, una nueva puerta económica, unidad en mi familia, relación con mi papá, con mi mamá, en el negocio, lo que sea. Y la fachada de que todo puede estar bien puede servir para un solo momento y son, a veces esas fachadas de todo está bien son como las curitas, ¿no? Que protegen, cubren, pero no sanan. Yo vine a decirte esta noche y quiero que levantes tu mano que el Espíritu Santo que está en este lugar y que la presencia de Dios que está en este lugar no funciona como curita, no funciona solamente para tapar heridas. Vine a decirte que tenemos un Dios que sana heridas, que restaura, que liberta, que Él conoce las peticiones de tu corazón, que Él más allá de tu fachada del todo está bien, conoce las necesidades y las peticiones de tu corazón. Y hoy vine a animarte o vine a decirte que puedas abrir tu corazón y que le puedas crear espacio a Dios para la manifestación sobrenatural que va a suceder en los próximos minutos en tu vida. Estoy creyendo a Dios por el Espíritu Santo que está en este lugar, que está tocando corazones, que está tocando realidades, que está cambiando circunstancias, que está cambiando diagnósticos médicos. Allí en el otro lado en la transmisión también, un Dios que traspasa pantalla y que llega a corazones. Y vine a decirte que hoy y esta noche Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y lo que Dios te está preguntando esta noche es ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer por vos? La frustración, el miedo, tantas veces que intentamos algo y no sucedió de la forma que querían, el fracaso y tantas veces eso, ocupa el lugar de nuestra fe y el lugar donde Dios puede moverse con total libertad. Pero hoy vine a decirte que Dios es capaz de entrar a los lugares más lastimados de tu vida, que puede ingresar en los lugares más oscuros de tu corazón, en los lugares más olvidados de tu mente, en las cosas que por ahí te perturban cuando apoyás tu cabeza en la almohada, en esa necesidad que a lo mejor le creíste a Dios durante tanto tiempo. Hoy vine a decirle Dios no tiene ningún problema con tu necesidad, con tu oscuridad, con las cosas que están sucediendo en tu interior. Tenemos un Dios que todavía sana, un Dios que todavía restaura y Él te sostiene en la palma de sus manos. La pregunta para vos es ¿qué puedo hacer por vos? Te dice Dios. Hoy vine a hablarle a aquellos que aparentemente lo tienen todo, pero por dentro, en su interior, están cansados de las falsas expectativas. Pero hay gente que lo tiene todo. Aparentemente, en la economía, en los estudios, en el trabajo, una casa, un techo y demás. Pero a veces cargan y luchan con cosas interiores que son las falsas expectativas. Y también vine a hablarle a aquellos que le han dejado de creer a Dios porque su situación parecía demasiado imposible para que Dios pudiera hacer un milagro. No sé cuál sea del grupo que perteneces. En este caso, la mujer tenía la necesidad o el deseo de ser mamá y capaz puede ser una realidad presentada en este lugar. Pero hoy vine a decirte que Dios no puede bendecir lo que aparenta ser. Dios busca y bendice corazones humillados y puros. Y yo le estoy creyendo a Dios que Él está tocando y hablando directamente a tu corazón, directamente a tu necesidad, directamente a tu petición y te está hablando y susurrando al oído y te está diciendo ¿qué puedo hacer por vos? Quiero que te pongas de pie. Quiero que suba el resto del equipo. Me quedan unos minutos más. Vine a decirte que Dios te está preguntando ¿qué puedo hacer con vos? ¿Por qué a Él le interesa tu necesidad? ¿Por qué a Él le interesa lo que está sucediendo en tu interior? Dios no tapa heridas, Dios sana heridas y Él renueva y da nuevas fuerzas al cansado. No sé en qué grupo te encontrás de todo lo que nombré, si de los que aparentemente está todo bien pero en el interior hay luchas o aquellos de que han dejado de creerle a Dios por un milagro. Yo quiero que levantes tu mano bien en alto o bien a decirte que hoy en la casa estamos creando el escenario perfecto para recibir un milagro de parte de Dios. Han sucedido cosas en esta semana que te han intentado tal vez dañar tu fe, creer que esto podía ser imposible, pero hoy estás acá y Dios va a recompensar tu fidelidad. Dios está viendo las peticiones de tu corazón, Dios está viendo lo que sucede en tu interior y vine a darte la buena noticia de que aquel que te llamó será fiel en completar la buena obra en tu vida, en tu corazón. Yo que declaro por la fe que se levantan nuevos propósitos, que hoy recibís la vida de Cristo en tu corazón, en tu vida, que aquellas necesidades, que aquellas cosas que parecían imposibles, que las intentabas tapar con una fachada y aparentemente todo está bien. Quiero decirte que Dios sigue teniendo el control, que la sangre del cordero está en la casa y que Dios pueda abrir una puerta grande en tu vida. Si hay alguien que lo cree en esta noche, quiero que me diga amén. Lo último que quiero decirte, se necesita una generación que pueda servirle a Dios y serle fiel a Dios aunque no vea las promesas cumplidas. Y déjame decirte algo, la fidelidad en la adversidad crea el espacio perfecto para ser bendecido por Dios. Esa mujer tenía mil y una razón para no recibir ese profeta en la casa, para quejarse ante Dios, para decirle al fin y al cabo lo invito a comer siempre y lo que yo tanto anhelé durante tantos años no se cumplió. Pero mirá la particularidad de esa mujer. Ella decide ser fiel a Dios y servir a Dios aún en medio de esa necesidad profunda que llevaba en su interior porque decide sembrar y aportar al reino porque estaba recibiendo al profeta Eliseo en su casa. Estaba creando un cuarto para él y en vez de quejarse durante tantos años de su vida ella se decide ser fiel y servir a Dios en medio de la adversidad. Quiero que levantes tu mano bien en alto y que te entusiasme conmigo y que la banda me ayude un poco más. Viene a decirte que Dios recompensa a aquellos que son fieles y les sirven aún en medio de la adversidad y que en medio de la presencia de Dios Dios puede levantarte a caminar en los mejores días que vienen por delante. Viene a decirte que tenemos un Dios que es fiel que levanta tus manos que renueva tus fuerzas que activa sueños que activa propósitos por cuanto le has sido fiel hoy estás en la casa han pasado cosas en tu vida pero la sangre del cordero está en este lugar. Quiero decirte que comienza una temporada nueva en tu vida nuevos caminos vas a caminar. Eliseo le dijo el año que viene en la próxima temporada a esta altura vas a concebir un hijo. Yo no sé cuál sea la necesidad que estés pasando en tu corazón quiero que levantes tu mano quiero que tengas expectativas pero vine a decirte que se viene una nueva temporada de Dios para tu vida la mujer recibe el cumplimiento de la promesa la mujer recibe el cumplimiento de esa necesidad hoy viene a decirte Dios no se ha olvidado de tu necesidad Dios no se ha olvidado lo que está pasando en tu casa Dios no se le ha olvidado lo que está pasando en tu familia viene a decirte vendrán nuevas temporadas y estaremos listos para caminar en esas promesas de Dios que hay para nuestra vida viene a decirte que vas a caminar caminos que jamás imaginaste caminar que la maravillosa presencia de Dios que su gracia que es más que suficiente va a guiar tus caminos va a respaldar tus decisiones va a respaldar cada paso que des por delante y quiero que levantes tu mano porque quiero soltar esta palabra de Dios para tu vida porque cuanto has sido fiel Dios no deja justo sin recompensa cuanto has sembrado aun cuando no tenías nada Dios va a multiplicar todo lo que sembraste al ciento por uno en tus sueños en tu casa en tu familia y porque fuiste generoso porque fuiste servidor porque fuiste fiel en medio de la adversidad Dios te va a levantar para caminar los mejores días que vienen por delante y quiero decirte aunque dejaste de pedirlo Dios te abrirá una puerta grande si alguien tiene fe en esta noche si alguien lo cree quiero que le dé la mayor ovación a Dios en este lugar una nueva temporada viene Dios abre camino la sangre del cordero está acá que purifica que santifica que protege le has dejado de creer Dios puede abrir una puerta grande una temporada nueva viene un nuevo hijo vas a engendrar serán sueños serán proyectos no lo sé pero hoy vine a decirte de parte de Dios que su presencia está en este lugar que hoy te llevas lleno que el Espíritu Santo te llena como nunca antes verás la maravillosa sobrenaturalidad de Dios en tu vida yo declaro por la fe que aquellos que vinieron sin fe hoy se van llenos del Espíritu Santo creyéndole a Dios por puertas nuevas por cielos abiertos la sangre del cordero está en la casa amén no me queda tiempo quiero hacer una oración específica y después de esta oración quiero que le demos la mayor oración a Dios y que juntos adoremos como nunca antes y levantemos el nombre de Dios sobre todas las cosas ahí donde estás quiero que levantes tu mano bien en alto Espíritu Santo gracias por esta noche Señor te pido que toques las mentes de todos los jóvenes que están acá que han dejado de creer en nuevas posibilidades aquellos que han escuchado voces decir no vas a poder no lo vas a lograr se pasó el tren pasó tu tiempo aquellos jóvenes que han escuchado voces diciendo mira vas a la iglesia eso es fiel pero tu oportunidad de trabajo no da no se abre mira como está la cosa en tu casa quiero hablarle a esos jóvenes que han intentado dejar tal vez algún mal hábito algún vicio algo pero siempre hay voces que te recuerdan y volvés a caer en la misma piedra y volvés a tropezar y volvés a tropezar hoy viene a decirte que está el Espíritu Santo en este lugar limpiando mentes corazones trayendo restauración Señor todo lo que no sea tuyo que ha perturbado la mente los corazones de todas las personas que están acá de lo que están conectados Señor hoy son libres en el nombre del Jesús viene a declarar que la sangre del Cordero purifica limpia limpia mente limpia corazones da se te llena de fe en esta noche abre puertas grandes abre nuevas temporadas te da los mejores días van a venir por delante quiero decirte lo que tengas fe quiero decirte que vendrán decisiones que vas a tener que tomar en los próximos días pero si le creas el espacio correcto de Dios Él va a recompensar tu fe Él va a llenarte en medio de la incredulidad y donde parecía haber una situación paralizada donde parecía haber una situación imposible Dios puede seguir haciendo un milagro grande para tu vida quiero que sigas creyendo que sigas orando que sigas siendo fiel que le puedas seguir creyendo a Dios en el lugar donde fuiste plantado en el lugar donde fuiste sembrado hay una generación que te necesita y a partir de hoy comienza un tiempo nuevo porque hoy estás en la casa la presencia de Dios está en la casa y la sangre del Cordero está sobre tu vida yo lo declaro en el nombre de Jesús Amén y Amén le demos la mayor ovación a Dios en este lugar te adoremos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús ¡Gracias!